Aperg, ¿verdad? Sí, es Anzu Martínez, el número 22, el defensor uruguayo. Gracias, René Trejo en la cancha. Jorge Matador dice, mi papá recuerda jugadores de gallos, ahora se los digo. Quiñones. Dice, Silvano Telles. Sí. Y la Pantera Cortés. Y él, el hijo, recuerda a Misael Espinosa. Saludos, gracias. Hernán Cristante. Muy bien, jugándose sus piezas el buen Hernán Cristante. Gadi Aguirre con el movimiento de manos. Pelota que aguanta Furch, va para Reyes. Luis, Reyes. Lamentablemente otra vez se alcanzaron a cruzar los aficionados del Querétaro donde están los del Atlas. Qué triste. Quiñones, media vuelta. Se salvó el Querétaro. Justo cuando se prenden los ánimos en la tribuna. Quiñones tenía el segundo. Vino el desvío. Habrá tiro de esquina. Como una especie de lateral a Pablo Barrera. Pablo Barrera. Por derecha. Para que Jefferson Montero juegue como extremo izquierdo. La posición que ocupaba Pablito. ¿Qué pasa, René? Platícame. Se está deteniendo el partido porque ya... No, están invadiendo por seguridad. Mujeres y niños están ingresando. Es realmente lamentable lo que está sucediendo en estos momentos. Se tuvo que detener el partido. Todo lo que está sucediendo. No, estánánics. Lo que másاثores o solamente es un partido. Queremos.